Terminará el próximo 24, ¿verdad? Así es. Y tenemos la vigencia del régimen de excepción, la prórroga que fue otorgada a partir del día 25, lunes. ¿Serán las valoraciones que tuvieron ustedes para otorgar esta herramienta a fin de que las autoridades puedan seguir su trabajo? ¿Lo consideraron estrictamente necesario? ¿No era posible hacer modificaciones, diputada? Todas las medidas, Nery, que sean a fin de garantizar la vida de los salvadoreños son urgentes y son necesarias. Todas. Nosotros, antes de poder entrar en el tema, yo quisiera recordarle a la población, desde el inicio, cuando llegó el presidente Bukele al gobierno central, había un plan control territorial exitoso creado con la misma población. Las políticas públicas de seguridad fueron creadas a fin de proteger y garantizar la seguridad de los salvadoreños. Y vale la pena recordar, en aquel momento, la anterior asamblea legislativa se opuso contundentemente al plan control territorial. E incluso a la fase 2 se negaron a equipar a la modernización de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional Civil. Y veíamos una asamblea legislativa totalmente indiferente ante los casos de delincuencia en nuestro país. Y creo que ya la población también recordará el precedente que teníamos con el tema de seguridad en nuestro país. Y me remito directamente allá por el 2014, cuando teníamos un candidato presidencial del partido Arena, que negoció con las pandillas. Bueno, ya está desaforado esta persona, el señor Norman Quijano. Vemos otros personajes que salieron a la luz. Ya el FMLN había tenido una tregua con las pandillas. Y menciono esto porque las políticas públicas de seguridad que ellos pretendían manejar en aquel momento eran negociadas con los pandilleros. Ellos hablaban del próximo ministro de Seguridad, hablaban de qué manera iban a hacer el tratamiento con el tema de estas políticas públicas de seguridad. Ya anteriormente el FMLN había ofrecido sus polígonos de tiro para poder enseñarle a los pandilleros cómo asesinar a nuestro pueblo. Y todo ese es el precedente del cual venimos. Entonces, cuando vemos a un presidente con una visión totalmente de poder proteger a los salvadoreños, obviamente todos los diputados de la bancada CIAN y los aliados, nos sumamos inicialmente al primer régimen de excepción, que sin duda tuvo grandes resultados. Actualmente hemos extendido 30 días más este régimen de excepción, que da inicio específicamente el 26 de marzo, frente a toda... Sí, dio inicio el 26 de marzo. Ajá, sí, comenzó. Y se prorroga ya el 25 una vez más, un mes más, y estamos hablando que de marzo para acá nosotros hemos tenido grandes resultados y frente a esa escala de violencia de grupos criminales llamadas maras o pandillas, nosotros decidimos tomar decisiones valientes, enfocadas únicas y exclusivamente en la seguridad del pueblo. Se han cumplido ya 156 días con cero homicidios, Nery, en los tres años de gobierno del presidente Bukele. Hemos evitado que más de 5 mil familias tengan que lamentar el asesinato de un ser querido. Eso también es algo que la población entera aplaude. También existe ahora una mayor certidumbre y una mayor confianza de la ciudadanía ante la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, algo que antes no se tenía. Ahora hemos visto cómo estas personas se han desplazado alrededor del país, dando esa seguridad a nuestra población. Antes veíamos un gobierno ausente, veíamos asambleas indiferentes que dejaban de lado el bienestar de la gente. Hoy tienen un gobierno que está siempre de lado, caminando mano a mano con el pueblo y por supuesto una asamblea legislativa. Hemos visto que incluso la tasa de victimización bajó cerca del 5%. Hasta hoy se han capturado un total de 47 mil, 43 terroristas. Estamos hablando de una cantidad considerable que obviamente ha sido gracias a la posibilidad que el régimen de excepción ha dado. El decreto que se prorroga, diputada Santos, es el mismo decreto con el que inició el régimen de excepción en el caso pasado. No han considerado, porque he escuchado que algunos expertos dicen que debieron irse haciendo algunas modificaciones para zonas geográficas determinadas. ¿No lo consideraron necesario ustedes? Lo que sucede es lo siguiente, tenemos una misión, tenemos una meta y es limpiar nuestro país de todas estas personas que tanto lo dañaron. Y nosotros sabemos que desde el primer momento que emitimos el primer régimen de excepción hubieron resultados palpables, aplaudidos por la gente. A nosotros nos interesa qué es lo que la gente piensa, qué es lo que siente la señora que llega cuando estamos en el territorio y nos dice Rebeca, me siento feliz porque yo no tuve esa oportunidad que tienen ahora muchas madres. Enfrente mío asesinaron a mis dos hijos y hoy le doy gracias a Dios porque muchas madres no van a llorar lo que yo he llorado por mis hijos. Cuando tú escuchas eso en el territorio, ves el apoyo en redes sociales y definitivamente la importancia que nosotros le tomamos a las consideraciones de la gente nos damos cuenta que es necesario darle continuidad a este régimen y lo cierto es que pueden haber muchas opiniones, pueden haber muchos expertos hablando del tema pero por años es que se tocaban temas así con nobleza, con delicadeza respecto a los pandilleros y por eso no habían resultados reales porque todo, bueno, recordemos al señor Francisco Flores cuando anunció la mano dura, después la super mano dura con el señor Tony Saca. ¿Cuáles fueron los resultados? Resultaron ahora un montón de gente que estuvo a favor de apoyarlos y respaldarlos a ellos que actualmente incluso huyen de nuestro país entonces es necesario que tengamos congruencia entre nuestras palabras y las acciones que se están tomando y una de esas congruencias es precisamente darle continuidad al régimen como tal para que se pueda seguir con esta decisión de limpiar nuestro país. La política pública de seguridad que ha apoyado desde la Asamblea Legislativa el partido Nuevas Ideas, diputada, está focalizada en la persecución del delito van a ir también acompañando acciones, por ejemplo, de prevención que también han reclamado algunas organizaciones Esto se ha hecho desde el inicio, Nery Nosotros no hemos visto, de hecho, las fases del Plan Control Territorial no consisten solamente en la persecución del delito De hecho, el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República a instituciones que sí se encargan de la persecución del delito que son meramente independientes al actuar porque ellos sí realmente van, ven la prueba, el desfile probatorio siguen todo el proceso judicial Estas instituciones ya tienen también, de parte de la Asamblea Legislativa les damos herramientas para la persecución como tal del delito Pero como gobierno, como órgano ejecutivo desde el primer momento en que se llegó a la Asamblea Legislativa y sobre todo desde que llegó el presidente Bukele aún sin el apoyo de la anterior Asamblea Legislativa el Plan Control Territorial en toda su fase se fue desarrollando y ahí tenemos como el tema de prevención a través de la Dirección de Tejido Social tiene construidos ya varios cubos y esto es directamente con el tema de prevención ¿A quiénes vemos ahí? A nuestros hijos, adolescentes desarrollándose en diferentes actividades que están siendo dirigidas por nuestro gobierno central entonces podemos ver incluso cómo las personas que están en un cumplimiento de confianza de la pena cuando ya están en esa fase de confianza vemos a todas estas personas trabajando en las calles recogiendo basura de las playas vemos cómo en el tema de la pandemia ayudaron con la entrega de paquetes alimentarios no podemos hablar solamente de algo coercitivo contra estas personas sino que también el gobierno les ha ofrecido oportunidades donde ellos puedan desarrollarse y obviamente prevenir las políticas públicas a nivel de gobierno central van enfocadas a eso nuestros alcaldes también han enfocado esta parte de la prevención a través del deporte a través de un involucramiento real en la cultura en las actividades locales donde los jóvenes tienen más oportunidades y pueden prevenir y aquí también es bueno destacar el rol de los padres de familia tú y yo tenemos hijos y el rol que jugamos en ellos es muy importante por eso en el inicio hacíamos el llamado a nuestros padres de familia que también es importante que desde nuestros hogares nosotros tengamos esa posibilidad de acompañar a nuestros hijos que muchas veces por el trabajo bueno imagínate en mi caso el trabajo es grande en el territorio pero también estoy clara que el acompañamiento a mi hija es fundamental para su desarrollo emocional para su desarrollo de integridad como persona entonces todo es a nivel global un apoyo realmente no solamente de calidad de calidad de seguridad sino de calidad humana que ofrece nuestro gobierno sí y en este trabajo de territorio teniendo acercamiento con la población han conocido ustedes también algunos casos diputada que han presentado familiares sobre que ellos dicen algunos detenidos no tienen vínculos con estructura de pandillas y que estaban pidiendo un mecanismo de cómo depurar estos casos y poder darles un debido proceso claro han habido casos por ejemplo directamente conmigo hay una persona que se me acercó y una madre yo pues soy madre también soy hija y me manifestaba mire tengo esta dificultad y yo le decía y él no estoy involucrado en nada pero tenía tatuajes de la pandilla 18 entonces yo le digo a ella mire ¿dónde estaba usted? ¿dónde estaba usted cuando su hijo que fueron errores fueron complicaciones pero entonces es cuando te pongo este ejemplo porque es cuando nosotros debemos considerar y decir ¿qué sucedía? y lo dijo el presidente Bukele ¿qué sucedía con muchas personas? se sentían orgullosos de portar un tatuaje con el emblema de una u otra pandilla en su momento no se imaginaron el daño nocivo que iba a ser no solo para ellos para sus familias sino para el país el involucrarse con las pandillas el involucrarse con estas organizaciones criminales entonces la certeza jurídica de que esta persona cometan o no cometan un delito no la tienes tú no la tengo yo no la tiene ninguna persona que quiera opinar acerca del tema la tiene un proceso judicial que si bien es cierto hoy hay plazos diferentes para poder hacer una investigación que antes eran 3 días ahora son 15 también existe la fase de instrucción formal y en qué consiste esta fase de instrucción formal en aportar las pruebas evidentemente en este momento es donde se puede tener la certeza jurídica que nosotros pues seguimos a partir del régimen el hecho de poder como regla general darle seguridad a nuestra población estamos persiguiendo a los delincuentes a los terroristas y en un dado caso como te repito ni tú ni yo ni nadie que no esté dentro del proceso judicial puede determinar con certeza si esta persona ha cometido o no cometido un delito eso significa eso significa que hay indicios si yo veo un criminal si yo veo una persona que tiene una denuncia que hay un precedente que tiene tatuajes que está ligado directamente con líderes de pandillas nosotros o las personas que se encargan de perseguir el delito van le capturan y no lo hacen al azar hay una investigación previa recordemos que dentro de las herramientas que nosotros hemos dado a estas instituciones hay escuchas telefónicas con el único objetivo es que todos estos líderes que tienen otros líderes ramificados se puedan identificar en este proceso no es que solamente el azar se va y se capture no es cierto que porque tenga un tatuaje o porque parezca pandillero hay una investigación previa y de manera responsable tanto la fiscalía como la policía llega a estas personas y será en ese proceso de instrucción formal que puedan aportar las pruebas pueda haber un ofrecimiento probatorio donde se pueda determinar la culpabilidad o no de estas personas no lo podemos determinar nosotros vamos a ir a una pausa diputada redeca santos aquí en punto de vista son las 7 de la mañana con 22 minutos gracias a quienes están en sintonía de nuestro programa ya regresaremos siempre en busca de la verdad para que usted forme su punto de vista punto de vista son las 7 con 31 minutos en la poderosa YSKL saludamos a toda nuestra audiencia y también a quienes están conectados en la transmisión del facebook live nuestra conversación en punto de vista con la diputada redeca santo del grupo parlamentario nuevas ideas integra también y preside la comisión de justicia y derechos humanos en revisión de los en la medida en la medida ¿qué tipo de justicia y derechos humanos Durante mucho tiempo estuvo bastante dormida Es decir, a veces sesionaba una vez al mes Cuando sesionaban, de lo contrario, pues ahí teníamos Nada menos nosotros llegamos a encontrar como 28 expedientes Con indultos solicitados desde el 2016, 2017 Nunca entendimos el por qué no los trataban Entre ellos, el año pasado, en noviembre, vimos el del ex coronel Benavides Estamos hablando de una persona En el caso jesuita Así es, una persona vinculada directamente al asesinato con los jesuitas Entonces nos preguntábamos por qué no han tratado este indulto Cuál era la pretensión Y con toda la coyuntura que estamos viendo en nuestro país Y en el momento, nosotros, los indultos La solicitud de indulto le puede hacer cualquier reo Que esté en un cumplimiento de la pena Nosotros en la Asamblea Legislativa No estudiamos de ninguna manera el valor probatorio No revisamos los hechos o la relación circunstancial de los hechos Con un fin de determinar la culpabilidad o no de una persona Sino que esta ya siguió un proceso judicial Ya tiene una condena, hay una sentencia ejecutoriada Ya hay un cumplimiento de la pena dentro de cualquiera de los centros penitenciarios Esos son los casos que califican Esta persona, correcto, esta persona que ya está en un cumplimiento de la pena Entonces, actualmente, con la ley especial de cursos de gracia vigente Cualquier persona que haya cometido cualquier delito Puede hacer la solicitud Por más grave que sea este delito Por cualquiera que sea Entonces, ¿qué es el indulto? Es una gracia, es un perdón Es un perdón Que esa figura existe a nivel internacional Es una figura de gracia que se puede dar a una persona Sin embargo, cuando hemos, en el estudio que hemos tenido con esta iniciativa Vimos, por ejemplo, que con el derecho comparado Somos uno de los pocos países que tenemos el tema del indulto Con todos estos delitos Una permisibilidad totalmente abierta Muy abierta, creo En otros países está totalmente restringida Y la iniciativa surge a partir de ver, por ejemplo A pesar de que nosotros no tomamos un valor probatorio De todos los hechos cometidos por estas personas Al momento de poder leer los informes favorables o desfavorables Del Consejo Criminológico Nacional o la Corte Suprema de Justicia Cuando vemos la relación circunstancial de los hechos Y cuando dan una descripción del delincuente Recibimos, Nery, expedientes con condenas de 30 años Por homicidio agravado Por violación a menor incapaz Por extorsión agravada Y cuando tú lees, por ejemplo Cuando una mujer fue violada Después asesinada Cuando en la descripción La testigo dice Yo escuchaba como ella suplicaba que no la mataran Y con una cinta de zapatos la mataron Nosotros leemos todo eso Nos parece increíble que desde hace años Se vengan cometiendo este tipo de barbarias Este tipo de delitos Entonces surge la iniciativa y decimos Debemos tener congruencia en todas las leyes Y es así como decidimos Incorporar en esta reforma Que ninguna persona que fuera vinculada con pandillas O grupos criminales Pueda solicitar el indulto ¿Qué significa esto? Estamos excluyendo por completo Los feminicidios Los homicidios agravados Los homicidios tentados Todos los delitos graves No entran dentro de la solicitud de indulto O la solicitud del perdón Estas personas que cometían estos delitos Desde hace años Yo me imagino que en su momento La gente les suplicaba que les perdonaran Entonces decimos ¿Cómo nosotros vamos a tomar el criterio Incluso de considerar perdonar a estos criminales Cuando nuestra gente murió en sus manos Y pues ahora están cumpliendo Y hay gente que solicita indultos Nery Que tiene un cumplimiento de 30 años Y apenas lleva 5 por ejemplo Y vale la pena destacar Que la ley penitenciaria Ya le ofrece posibilidades A las personas dentro del cumplimiento de la pena Para que pueda solicitar Alguna conmutación de la pena Cuando hay una enfermedad terminal Entonces la fase del indulto Nosotros consideramos Que no era necesaria para este grupo Y como te mencionaba esta persona El señor Benavides También dejamos fuera Tanto con el compromiso Que tenemos como comisión De estudiar El tema de la justicia transicional Nos dimos cuenta Que ninguna persona Que haya cometido Un crimen de guerra O de lesa humanidad Y de graves violaciones A estos derechos humanos Con la vida de estos En el conflicto armado Tampoco pueden solicitar El indulto Estas personas También quedan fuera Y también decidimos Que todos los delitos Cometidos por funcionarios públicos En el ejercicio de su cargo También quedan fuera De poder solicitar el indulto Y el dictamen No se conoció En la sesión plenaria De hace más de una semana Diputada ¿Por qué no fue agendado? ¿Van a hacer? ¿Están haciendo revisiones? ¿O qué ha sucedido? Y tú sabes que dentro de las facultades Que tienen las comisiones En la asamblea legislativa Está precisamente esa Por mejoras de técnica legislativa Es un tema que creo que todas las fracciones Han estado de acuerdo con las reformas Que se han hecho Eso es muy importante Porque en su momento Pues escuchamos las opiniones De las diferentes fracciones Y todas hemos coincidido En que son necesarias estas reformas Entonces de alguna manera Pues es necesario Con todas las facultades Que tiene la comisión Regresó al estudio Para hacer un par de mejoras Por técnica legislativa Y creo yo que ya pronto Vamos a estar conociendo En el pleno Dicho dictamen Para poder ya tener Esa reforma Directamente La ley especial De cursos de gracia Y que pues Es un gran paso También Para poder nosotros Dar ese mensaje A la población De que seguimos Protegiendo a la población Hemos tenido la participación De la Procuraduría General De la República Del Consejo Criminológico Nacional De la Sala de lo Penal De parte de la De la magistrada Sandra Luchicas Quienes nos ayudaron A ampliar La redacción Incluso nos dieron Algunos insumos El decreto Pues también es producto Del trabajo articulado Que estamos teniendo Con el presidente Con el gabinete de seguridad Siempre frontalmente Combatiendo el delito La impunidad Y la justicia selectiva Que obviamente La vamos a eliminar De aquellas figuras jurídicas Que en su momento Las crearon Con algún fin político Y nosotros pues Estamos con la certeza Que ese tiempo De justicia selectiva Se acabó Lo hemos demostrado Y es creo Que la principal El principal reto Que hemos tenido Cada una de las comisiones Y lo estamos logrando Sí En materia de justicia Transicional Diputada Vi que ayer Llegaron organizaciones También a entregar Un planteamiento A la asamblea legislativa ¿Qué ha pasado Con esta también Ley que está pendiente Porque se derogó La ley de amnistía Precisamente? Sí Estamos hablando Que en el 2016 Se declara inconstitucional Esta ley de amnistía Sí ¿Cuántos años Pasamos en impunidad? ¿Cuántos años Se protegieron A ellos mismos? Porque realmente A cinco días De haber entregado El informe A la comisión De la verdad Se presenta Una ley de amnistía Creo que fue una burla Para las víctimas Del conflicto armado Se protegieron A ellos mismos Porque obviamente Tú recuerdas Son los mismos Que ocuparon Los cargos De diputados En la asamblea legislativa O dentro de las instituciones De gobierno Las personas Que habían cometido Esos crímenes De guerra Y de deshumanidad Cuando surge La inconstitucionalidad En el 2016 Se manda A la asamblea legislativa Que pueda crear Una ley Un ordenamiento O una norma Que regule El tema Con los requisitos Básicos De reparación De garantía De no repetición Justicia y verdad Entonces vimos A una comisión Política De la asamblea Legislativa Anterior Haciendo una subcomisión Para que estudiara Este tema Ojo Este tema No lo vio La comisión De justicia Y derechos humanos Se hizo una subcomisión Fue una subcomisión Política ¿Quiénes lideraban Esta subcomisión? O bajo Presión de quién Estaban personajes Como el Chato Vargas El señor Parker La señora Nidia Díaz ¿Qué intención Iba a tener? De hecho yo le llamo A esta ley Que emitieron La ley de emisía 2.0 No de ninguna manera Respetaba Ni los parámetros De justicia Verdad Ni garantías De no repetición Ni reparación Gracias a Dios El presidente Bukele La vetó En marzo del 2020 Y ahora pues nosotros Tenemos un gran reto Desde la comisión De justicia Derechos Humanos La comisión Se la trabajan En la comisión De derechos Es correcto Ya iniciamos una ruta Escuchamos a diferentes Organizaciones Y que estuvo el señor Benjamin Cuellar Estuvo el señor Cuellar Nosotros Nosotros estamos Legitimando este proceso Porque realmente Ya basta De que nuestras víctimas Esperen tanto tiempo Ahorita Nada menos Emitimos Una ley Que permita Por ejemplo Que las víctimas Del conflicto armado De la masacre Del Mozote Esos son los para La masacre Del Mozote Para que puedan Esclarecer su situación Para ser registro Ojo Ya existe una nómina Ya existe una lista Esa lista fue creada A partir del 2012 Cuando se manda De la Corte Interamericana De Derechos Humanos A que se puede indemnizar Pero nosotros A partir de la visión Del presidente Bukele Que desde el inicio Lo vimos allá En el Mozote Y no precisamente Llorando Como lo hicieron Los otros expresidentes Que actualmente Están asilados En Nicaragua Fue a comprometerse Con una incluso Reparación colectiva Que ya está funcionando En la construcción De cubos En la construcción De políticas públicas Locales Que permitan El desarrollo De esta gente Nery Hay gente que ya murió Hay gente que tiene 90 años 85 años Entonces Decidimos emitir Esta ley Para ampliar El listado Este listado Va a crecer A partir de la incorporación De toda esta gente Que va a esclarecer Su estado familiar Su filiación Y todo eso Entonces Esto es un gran paso De justicia transicional Y ni siquiera existe Una ley Y así Ese parámetro Aunque la ley Va a ser como más integral Por supuesto Nosotros estamos Conocedores De que hay un compromiso Histórico Con estas personas Y en esta comisión Pues ya recibimos Por ejemplo A Digesti Que nos dio Algunos datos De cuántas personas Hay registradas Como víctimas Del conflicto armado Y de verdad Es lamentable Ver en esos datos Un margen De personas Con más de 80 años Que vivieron Por toda su vida Con la esperanza Que un día Se les tratara Con esto Ahora El compromiso Está firme Nosotros vemos Por ahí Personajes reclamando De que no De que Durante años Que la justicia La ley de amnistía Que desde el 2016 Etcétera Pero se suman A veces voces Disonantes Voces De organizaciones Que lo que hicieron Realmente fue Mantener el tema vivo Porque te diré Que el lobby político Nacional e internacional De este tema Es muy caro Les ha dado mucha plata Tienen información Sobre esto Ustedes De esta situación De buscar Hacer como lucrativo Un tema tan humanitario Diputada Es que mira Nosotros podemos ver Estas diferentes organizaciones Que te hablan Y yo he de reconocer Que hay muchas Que han logrado Reencuentro Familiares Que lo han hecho De esa manera Pero cuando tú ves A personas Que fue Hay una señora Que el nombre No lo recuerdo Ya lo voy a buscar Que estaba En una de estas organizaciones Que fue asistente personal De Jeffing Hall Fue analista de fracción Del FMLN Que estuvo Totalmente vinculada Con la estructura Del FMLN Y que además Estuvo En el tribunal de ética Que sancionó El presidente Bukele Cuando lo expulsaron Del FMLN Esta persona Pertenecía A una de estas organizaciones Y nunca 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 Hubo evidencias De que esta persona Entregara O luchara Ojo Estuvo su gobierno En el poder ¿Por qué no tener La posibilidad Nery De resolver? Nosotros tenemos Claridad De que muchas De estas empresas Organizaciones Perdón Al igual Que cuando se conoció El tema De la ONG Fachadas Jugaban un papel Similar En el que no les interesaba No les interesaba Resolver el tema Porque obviamente Se les terminaba La forma En la que tenían Sus ingresos ¿Y por qué te digo Con certeza De que esto es así? Porque si yo estoy Interesada Tengo al gobierno De mi lado Tengo el respaldo Político Tengo al gobierno Central Diputados ¿Por qué no Resolverle a la gente? Obviamente Porque entonces Se terminaba El ingreso De estas organizaciones 746 Vamos a esta pausa Ya volveremos Para la parte final Siempre en busca De la verdad Para que usted Forme su punto de vista Me decía un oyente A través del 22 24 08 88 Dígale a la diputada Que por favor En los marcos legales Revisen los procesos Estoy en favor Dice Retomando lo de Los procedimientos Del régimen de excepción Estoy en favor En que se mantenga Pero a veces Dice Los efectivos Especialmente Soldados No dejan Ni que uno Le dé una explicación Él vivió Una experiencia Tiene un nombre Fíjense De la persona Que le vendió La vivienda Que es El mismo nombre De un sujeto Que aparece Registrado Como pandillero Es un caso Es un caso De homónimo Y me se vinieron Y me dieron Cualquier cantidad De golpes No me dejaron Que les explicara Entonces Considero Dice él Que en los marcos legales Se deben establecer Los métodos De investigación También a la hora De hacer los procedimientos Le traslado La inquietud Porque quizás Sea necesario Que los procedimientos Si se puedan Revisar Así que le dejo Esa inquietud Gracias Y fíjense Que también Me estaban Escribiendo Sobre esta Actualización De la lista Engels Diputada ¿Qué implicaciones Puede tener Para el trabajo En una estrategia De gobierno Porque el Departamento De Estado Dice que los Nombres que aparecen De los países Del Triángulo Norte Centroamericano Honduras Guatemala Y El Salvador Señalan Personas Que socavan La democracia Claro Nosotros Habría mencionar Nery Que tenemos Un compromiso Con el pueblo Salvadoreño Un compromiso De saldar Deudas históricas Que se han acumulado Por más de 100 años Eso creo que la población Lo sabe Lo conoce Está consciente De eso Y ante ese proceso No nos vamos a detener No nos vamos a detener Y como dice usted Esto viene Socavando también Sistemas democráticos Claro Pero ¿Cómo reorientarlo Diputada De manera tal De ir recobrando El tejido democrático Cuando yo pienso En la lista Angel Pienso en cuántos funcionarios Han dañado nuestro país Que evidencian La cantidad de dinero Hurtado Robado Del pueblo salvadoreño Y no se ven ahí En la lista Angel Por eso yo te menciono Cuando O sea Que excelente sería Ver de verdad O el criterio Con el que lo toman Realmente una persecución De delincuentes Una persecución De daños Directamente Para la población Pero no se ven ahí En esa lista No hay ningún Norman Quijano No hay ninguna persona Parece el exministro René Figueroa La verdad que tiene ya Un proceso judicial Son personas Que han dejado Ahí tiradas Y que son Una calidad De chivo expiatorio Que entregan Para que pueda Hacerse de esa manera Es más Una lista oficial Que tú has conocido El día de ayer Que no hay coincidencia En la que se había Sacado antes Quienes sacaron Esa lista Antes Quienes la filtraron Las mismas personas Que están a favor De defender A los pandilleros Yo como te repito Nosotros vamos a estar Muy firmes En las decisiones Que tenemos Para mejorar A la población Y nosotros sabemos Que esta lista Angel Curiosamente Está enfocada En funcionarios En nuestros funcionarios Pero cuando el país Ha tenido Más de 37 millones De dólares En actos de corrupción Que se perdieron En manos De estas personas No aparecen En esta lista Angel Y es recible Que hasta Una tendencia De ver connotados Casos de corrupción Que tiene Irene Y el FMLN De muchos de su liderazgo Yendo Y asilados O sea Ahí lo tenemos Bien evidenciado Y nuestro compromiso Siempre va a ser Trabajar por el pueblo Y no nos vamos a detener Nosotros vemos Personajes Como nuestro jefe De fracción Sí Y te digo Es una persona Quien yo respeto Admiro mucho No solamente A nivel técnico Sino que Él como jefe A cada uno De los De los miembros De la fracción De nuevas ideas Nos atiende Llega temprano A trabajar Se va tarde Es una persona Sumamente humana No solamente Te pregunta De cuál es la dificultad Dentro de De la legislatura Sino de tu vida Te da la confianza De ser un verdadero líder Porque hablar Solamente del título Como jefe de fracción A veces puede sonar Un poco De 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 trámite Jerarquía Pero el liderazgo Que tiene Cristian Y eso te lo voy a decir Yo Y estoy segura Que te lo van a decir Los 55 diputados Más de nuestra fracción Más los suplentes Porque la atención Que Cristian Nos da a nosotros No solamente es A los propietarios A los suplentes A los equipos Nuestros Llegan Es una persona Sumamente humana Yo me solidarizo Con él Tiene su hijo Con un tratamiento Entonces Cuando yo veo Esta comparación Que te acabo de hacer De gente Que debería De estar en ese listado Cuando 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 está dentro De este listado Personas que realmente Han peleado Por su gente Porque el mismo objetivo Que yo te estoy diciendo Que es Pelear por nuestra gente Por nuestro pueblo Y que no nos vamos a detener Es el mismo objetivo Que tiene Cristian Guevara Y yo creo que En algún momento Se hace con la intención De intimidar De De que podamos Nosotros retroceder Y una vez más Lo repito No nos vamos a detener Ante acciones Legítimas Legales Congruentes Para proteger A nuestra gente A nuestros salvadoreños Y para apoyar Y respaldar El desarrollo Humano Económico Y social De nuestro amado El Salvador Llegamos al final Diputada Rebeca Santos De nuestra conversación Esta mañana Gracias por sus valoraciones Ya en este programa De punto de vista Un gusto haber hablado Con usted Gracias Nery Siempre que nos invites Aquí vamos a estar Es un placer para mí Saludos Para cada uno De ustedes Que nos han sintonizado Y sobre todo Para aquella gente De la libertad De mi departamento Que siempre está Dando seguimiento Por cierto La persona que nos llamó Sobre este caso Es de Sacacoyo Así que dice Que la conoce Gracias Gracias a todos Y Dios les bendiga En este jueves Porque siempre vamos En busca de la